En moda y asesoramiento de imagen, Silvana Franco de Galgo Estudio de Modas nos actualiza en qué usar para cada ocasión. Buen día, bienvenidos al bloque de moda de Compacto Económico. Hoy vamos a enseñarle tres truquitos para usar zapatos altos. El primero, cuando nos vamos a comprar un zapato alto, lo más importante es que sea el talle correcto. Para eso, ¿cómo lo sabemos? Nos calzamos el zapato y hacemos una punta de pie. Si el taco se despega del piso, quiere decir que no es nuestro talle correcto. Otro truco, cuando llegamos a casa, un algodoncito, ponemos un poquitito de alcohol y pasamos por todo el interior del zapato. Luego, lo calzamos y caminamos un rato. Esto hará que nos quede perfecto. Por último, si el zapato nos incomoda todavía un poco, no tengan miedo de este truco, chicas, porque resulta y el zapato queda intacto, no le pasa nada. Si nos molesta un poquitito el zapato, lo metemos en una bolsa, la cerramos bien, con cinta o atada, como prefieran, y lo metemos en el congelador. Lo dejamos una noche, al día siguiente lo sacamos, nos calzamos y caminamos un rato. Les aseguro que quedan perfectos. Bueno, esto fue todo por hoy. Esperamos que les resulten los trucos y nos vemos el próximo domingo con más Loque de Moda.